Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal show viral noticias hace unas horas esto ocurrió hoy Jordi Martin revela la verdad de relación piqué y clara chía está la pareja acabada bienvenidos al canal donde te mantendrás al día con las noticias más candentes en el mundo de la farándula esta vez nos encontramos con una primicia de última hora gerard piqué podría estar enfrentando un nuevo conflicto sobre su relación con clara chía que ha generado gran revuelo en los medios de comunicación a pesar de que ya ha enfrentado problemas como la infidelidad la separación de sakira y la lucha por la custodia de sus hijos esta nueva confrontación develada por el periodista Jordi Martin parece ser aún más polémica quieres conocer todos los detalles sigue viendo este vídeo y descubre lo que está sucediendo a pesar de que el jugador ha sido protagonista de numerosos titulares por el escándalo de su infidelidad el revuelo mediático de su separación de sakira y la lucha por la custodia de sus hijos las recientes declaraciones del periodista Jordi Martin han develado una nueva confrontación que para algunos ha dejado mucho que pensar si quieres conocer de qué se trata esta nueva pugna del futbolista te invitamos a quedarte con nosotros y seguir viendo este vídeo desde el inicio de su divorcio de la cantante colombiana y que ha protagonizado infinidad de titulares y con la más reciente canción que ella le ha dedicado la mirada del mundo parece haberse posado todavía más sobre él pero realmente ha incrementado su popularidad las palabras de martín apuntan a que tal vez las cosas ya se le estén yendo de las manos en medio de los rumores acerca del estado de salud de su novia clara chía martí en los que unos hablaban acerca de un posible embarazo debido a unas fotos de la pareja en una farmacia cerca del mostrador de las pruebas caseras otros aseguran que la modelo habría sufrido un ataque de pánico a causa de la ola de ataques que ha recibido tras el lanzamiento del sencillo de sakira junto a bisarrap a esto se le añade la presunta vinculación que se ha venido haciendo entre el ex jugador del barça con una joven abogada llamada julia putcali quien resulta ser nada más y nada menos que prima de uno de sus ex compañeros del equipo su deshonrosa respuesta a un tuit del afanado paparazzi ha ocasionado un nuevo estallido que ha desatado la indignación de un sinnúmero de personas no es un secreto que jordi y piqué tienen una enemistad de años pues él ha sido el vigía oficial de él y sakira desde que la relación entre ellos apenas comenzaba a aflorar es quien además de revelar la identidad de clara cia también ha sacado a relucir que ella es apenas una de las tantas mujeres con las que le fue infiel a la colombiana durante su matrimonio a nadie sorprende que las niñas no hayan faltado entre ellos pero según las declaraciones de martín durante la entrevista que dio para intrusos américa esta última ha sobrepasado sus límites el pasado 27 de enero para mostrar a sus seguidores la curiosa obsesión que gerard parece tener con mirar sus historias de instagram jordi posteó en twitter una captura de pantalla donde éste figuraba como uno de los primeros en verla con la siguiente descripción mi mejor amigo me vigila a lo que breve el ex futbolista respondió deja las drogas la cocaína es muy jodida qué consejo le darías a alguien que está tratando de alcanzar una meta difícil pero se siente desmotivado y piensa en rendirse nos vemos en la caja de los comentarios dale me gusta y suscríbete a su canal show viral noticias tengan muchas bendiciones